Hola, soy Ana María Hernández y me dedico a descubrir talento y oportunidades de negocios, construir equipos de alto desempeño y catalizar el crecimiento personal y empresarial de emprendedores y de dueños de negocios. Todo esto lo hago a través de mi empresa Genus Capacitación y Consultoría, ya con 10 años en el mercado. También con mi labor como vicepresidenta en la Asociación Mexicana de Mujeres Empresarias, Amexme, y al ser co-conductora del programa Emprendiendo Juntos en Spotify. Y bueno, quiero agradecer al Comité Mérito Quetzal a la Mujer San Andrés Chulula 2024 por este gran honor que es muy significativo para mí. Y agradezco también especialmente a la directora del Comité Judy Valencia y al presidente de Mérito Quetzal, Charlie Ferrer, por toda esta labor y dedicación. Y bueno, yo siempre lo he dicho, la verdad es que soy una bendita afortunada porque el día de hoy están reconociendo una trayectoria que llevo a lo largo de ya poco, o de hecho más de 10 años. Empecé desde cero como emprendedora a muy corta edad y bueno, me siento de verdad muy bendecida porque no vengo de familia empresaria y mucho menos soy la primera en plantar esa semilla. Y creo que esto no es solamente un mérito individual, sino que es un mérito colectivo y también esa semilla es colectiva porque cuando una crece, todos los demás crecen. Uno nunca sabe, pero siempre hay gente que te está observando y que con nuestras acciones diarias estamos inspirando a más personas, hombres y mujeres. Entonces, pues es muy especial para mí poder estar acá también como referente de esta trayectoria, de esta carrera. Y pues porque al día de hoy hemos logrado impactar no solamente en Puebla, sino también en otros estados de la República e incluso hemos llegado ya a otros países con las diferentes actividades en las que me desempeño. Recuerda que solo los locos hacen posible lo que para los cuerdos es imposible. Y esa soy yo, Ana María Hernández, una loca que creyó en mí misma y yo también creo en ti para que sigas adelante.